Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sabanas, de cerdas Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mueves Amor mío, lo nuestro es como es Es como una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras la oveja Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ven pasar Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo Poco a poco despacio Aliento y suspiro Vivió anochecer Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Oh, 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 oh Música